La concejala de turismo María José Jiménez Velasco daba la bienvenida a 150 especialistas en alergología e inmunología de todo el mundo reunidos en el Hotel Sol Príncipe de Torremolinos con motivo del curso de verano organizado por la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica que se va a llevar a cabo en nuestro municipio hasta el sábado. A su vez la presidencia ha estado conformada por el director del hospital Carlos Salla, Manuel Paz Cerezo, el jefe del departamento de alergología de dicho centro hospitalario Miguel Blanca y las miembros del servicio de alergología de Carlos Salla y organizadoras del encuentro Cristobalina Mayorga y María José Torrejaén. Esto es una escuela de verano, se llama, organizada y financiada por la Academia Europea de Alergia e Inmunología y el objetivo es dar cursos de formación a especialistas jóvenes que se están formando o que trabajan en esta disciplina. Como todas las escuelas de verano, además de formación hay debates, discusiones, propuestas y todo esto. Son profesionales jóvenes ahora como cerca de 100, lo importante que son de toda Europa, incluidos los países del este, de Rumanía, de Chocoslovaquia, de Polonia, de Alemania, de todas partes y también vienen de otras partes del mundo. Hay algunos que son de Japón, de Brasil, porque es una escuela muy importante, no hay otras en el mundo realizadas de este tipo, por tanto despiertan gran interés. El tema que se trata es importantísimo, pues todo el mundo toma antiinflamatorios, antiinflamatorios son paracetamol, ibuprofeno, todo esto que la gente toma para los niños para la fiebre, para los adultos para el dolor, los deportistas para los traumas y las personas mayores para la artrosis. Como son los medicamentos más frecuentemente tomados, dedicarle a esta atención es muy importante. Con este encuentro Torremolinos ha vuelto a ser sede de otro importante foro de profesionales y es que el municipio se ha consolidado ya hace tiempo como escenario idóneo para este tipo de cursos y congresos. Una oportunidad también para los ponentes y participantes para disfrutar de las bondades de nuestro destino durante la duración de este tipo de foros. La EACI es una organización de clínicos, investigadores y otros profesionales de la salud dedicada a trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por alguna enfermedad alérgica. Con un total de 7.400 miembros pertenecientes a 121 países y a 42 sociedades nacionales, esta organización se ha consolidado ya como la primera fuente de conocimiento en Europa de todos los aspectos relacionados con la alergia.